¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Niko y estamos aquí en Diablo 2 Reaper of Souls, parche 2.4.3, temporada 9. En este vídeo vamos a hablar del Demon Hunter Marauder, pero no del de granadas, que es el que se está haciendo popular últimamente, sino del de misiles, el de físico. El de bomba de racimo con misiles, ¿vale? La flecha de racimo, si la utilizas con la runa de físico, libera dos cohetes. Esos dos cohetes hacen un 600% de daño cada uno, es decir, 1.200 entre los dos. La pasiva balística duplica el daño, así que es un 2.400%, con un 100% más, con un 6.000% más, etc. Es una cantidad de daño muy decente. Entonces, ¿tiene el multiplicador extra que tendría el cinto nuevo de las granadas? No. ¿Tiene el multiplicador extra que lleva la pasiva balística desde siempre? Sí. Eso es lo que va a hacer que nuestros cohetes hagan un daño insano. Vamos a ponerla a prueba. ¿Qué ítems debe llevar esta build? Pues debe llevar 6 piezas de marauder, junto con el anillo erosivo en el cubo, lo cual nos aportaría un 60% de reducción de daño cada vez que nos echemos la cortina de humo. O la alternativa sería ponernos el anillo de grandeza real y la capa de Gargrove. La capa de Gargrove lo que nos aporta son 3 lobos en lugar de 1. 3 lobos son 2 más de los que llevábamos antes, y esto tiene una razón, y es que esos lobos nos están aportando un 18% de reducción de daño extra, que no parece mucho, pero principalmente lo que nos aportan ya no es, porque obviamente un 18 frente a un 60 no hay color. Lo que sí que nos van a aportar, que es muy importante, es una frontlane. Van a hacer de agro, van a cogerle el agro a los enemigos, y eso sí es muy importante, que esos lobos nos cojan el agro, nos va a aportar que nuestros enemigos se centren en ellos. Vamos a intentar coger también el seguidor. Voy a cogerle también incluso el óculo, para que veáis. No suelo hacer, este tipo de vídeo no lo suelo grabar con seguidor, pero bueno, en este caso me interesa tener la máxima frontlane posible. Entonces tengo 3 lobos y tengo al seguidor. Esa es mi frontlane. Los enemigos se van a centrar en ellos, y yo mientras tanto voy a estar a distancia pegándoles. Bien. Adicional a eso, en este caso he escogido llevar unos lacunis, que nos aumentan la velocidad de ataque. Los llevo a inteligencia, pero como me dan daño físico, me valen. ¿Alternativas valias a los lacunis? Pues la mejor alternativa, sin ninguna duda, habría sido un brazal, aquí lo tenemos, unas muñequeras de segador que no recuperan recurso. Una alternativa válida habría sido unos nemesis, pero los que tengo de destreza, los tengo por ahí dentro de un personaje, me da pereza buscarlos. Así que yo diría que la mejor opción seguramente serían las muñequeras de segador, porque nos podemos quedar sin recurso. Obviamente ahora mismo no, porque llevo puesto la reducción de costes en el cubo, pero cuando estemos en medio de la falla y nos golpeen, sí que nos podríamos quedar sin recurso. Bueno, dicho lo cual, ¿qué ítems debemos llevar y con qué cualidades debemos llevar cada uno? Botas. Destreza, vitalidad, resistencia a los elementos, 15% flecha de racimo. Pantalón. Destreza, vitalidad, resistencia a los elementos en lugar de armadura y dos diamantes. Cinturón. Destreza, vitalidad, 15% de vida y resistencia a los elementos en lugar de armadura. Capa de gargulf o el peto de merodeador con destreza, vitalidad, 3 diamantes y 15% de vida o menos 11% de daño de élites. Llevaremos también el yelmo con destreza, probabilidad golpe crítico y 15% de flecha de racimo. Hombreras con destreza, vitalidad, reducción de tiempos y 15% de vida o resistencia a los elementos, lo que prefiramos. Llevaremos los guantes del merodeador con reducción de tiempos, probabilidad golpe crítico, daño golpe crítico, destreza. Rosa de los vientos con probabilidad golpe crítico, daño golpe crítico, daño de área de destreza. Una mantícora con el máximo daño posible. Si llegamos al 36% de reducción de tiempos, que yo estoy en 41%, lo que haremos será ponernos una mantícora que nos aporte el máximo daño posible. Si no, le podemos meter un poquito de reducción de tiempos. A ver, así me pongo en casi 36%. Bueno, podríamos habernos cambiado ese anillo de los elementos. El morral de bombardero lo buscaremos con destreza, velocidad de ataque, probabilidad golpe crítico, reducción de tiempos, centinela, y en lugar de reducción de costes, vitalidad. Se usa morral de bombardero porque te permite tener dos centinelas adicionales, lo cual es un 2400% más de daño. En cuanto a anillos elementos, sería de probabilidad golpe crítico, daño golpe crítico y velocidad de ataque sería el perfecto. En este caso me he puesto el de reducción de tiempos para no quedarme nunca sin el rencor, pero creo que lo voy a cambiar. Me voy a poner el de velocidad de ataque porque el problema que tiene esta build, o el mayor inconveniente de esta build, es la velocidad de ataque. Es una build que sufre mucho de velocidad de ataque. Fijaos a qué velocidad de ataque. Es un poco lentita. Entonces nos vamos a poner uno que tenga velocidad de ataque, que seguro que tengo por aquí alguno. Velocidad de ataque, aquí tenemos uno. Y eso nos va a permitir tener 1,53 de velocidad de ataque, que no está mal. Sufre un poquito más de tiempos de reutilización, pero está bien. Vale, nos vamos a poner unos brazales con probabilidad golpe crítico, daño de físicas. Físicas es una build de físico. Destreza, vitalidad y si eso no es la cuna y velocidad de ataque. Y un amuleto con probabilidad golpe crítico, daño golpe crítico y daño de físicas. Lo digo a sagradas, voy a cambiarlo un momentito. Bien, dicho lo cual, ya hemos comentado todo lo que lleva la build. Físicas a la primera. En el cubo llevaremos un anillo de grandeza real si llevamos el gargulf y si llevamos el otro peto llevaremos el anillo ilusivo. Llevaremos la caída del orgullo si vamos mal de regeneración de costes y llevamos muy bien el rostro de Gunes, que nos aportará un 50% de reducción de daño. Si te posicionas bien, Gunes no hace falta. Y por último llevaremos el amanecer para tener el rencor continuamente. Puntos Paragon. En utilidad, daño de área, reducción de costes, vida por golpe de agudero, defensa, resistencia a todo, armadura, vida, regeneración de vida, en ataque. Probabilidad golpe crítico, daño golpe crítico, velocidad de ataque, reducción de tiempos y en primarios, velocidad de movimiento de destreza. Habilidades. Esta build no lleva generadoras, de ahí que no llevemos ni los brazares de claridad ni foco y sujeción. ¿Se puede jugar con foco y sujeción? Sí. Renta, en mi opinión, no. Porque si te posicionas bien, no te vas a mover. Y si te quedas estático, ¿para qué llevas foco y sujeción? Lleva signo del viajero, que te da 50% de reducción de daño cuando te mueves. Que está genial. Llevaremos la flecha de recimo con lluvia explosiva, que es la que suelta dos cohetes físicos. Marcada para morir con valle de la muerte, que te da 30% más de daño. Marcada un 15 y el valle de la muerte otro 15. Centinela con estación polar, que congela a los enemigos. Sí que es cierto que hay un centinela con misiles, pero esos misiles infligen un 120% de daño de arma como daño de fuego. Nosotros no vamos a fuego. Y luego es un 120, quiero decir, con balística son 240. Mientras que los que estamos soltando con estos son un 600. 1200 con balística. Vale más la pena que pongamos el centinela polar para que nos active tanto depredador, que es un 20%, como apresados, que es otro 45%. ¿Vale? Llevaremos cortina de humo con fórmula secreta para activar el anillo elusivo si vamos con esa versión. Y si no, simplemente para poder tener esa resistencia extra siempre que nos haga falta, que nos vayan a zonear o lo que sea. Llevaremos el compañero con lobo, 15% más de daño cuando se activa. Y rencor con anónimosidad para recuperar 10 de disciplina de odio por segundo. Ingeniería, un centinela más, con lo cual 1200% más de daño. Depredador, 20% más de daño. Balística, con 100% más de daño de cohetes. La base de toda esta vid. Y percepción para sobrevivir un poquito más. Si fuéramos muy, muy, muy sobrado, nos quitaremos percepciones y nos pondríamos emboscada. Nos daría un daño insano. Pero yo personalmente creo que no vale la pena. Y en ese caso, si fuéramos a llevar un fuego infernal, sí que nos lo pondríamos. Pero sería para ir con foco y sujeción. Vamos a ver qué tal se porta esta build. Las mecánicas son muy sencillas. Se trata simplemente de ponerse en autocasteo tanto el compañero como el rencor. Y vamos a entrar, por ejemplo, a una 75. Creo que podríamos haber hecho bastante más. Seguramente a una 80 habríamos sido capaces. Vamos a ver qué tal tira y según... Tenemos que poner los centinelas tan pronto como nos sea posible. Simple, marcamos y pegamos. Tan sencillo como eso. Cuando nos entre el elemento físico, los partiremos por la mitad. Y el resto del tiempo, pues... Ya tenemos nuestros 5 centinelas. Nuestro daño ya está tan bufado como va a estar en cualquier momento. Tenemos el máximo daño posible. Cuando nos entre el elemento físico es cuando realmente todo va a ser borrado. Ponemos el marcado y le regalamos unos cuantos misiles. Ahí está. Si se nos echan encima es cuando tenemos que recolocarnos. Y fuera de eso, como podéis comprobar, cuando nos entre el elemento físico, todo cae con una facilidad asombrosa. La verdad. Vamos a reposicionar los centinelas según avanzamos. Los marcamos. Nos vamos a meter en el óculo. Ventajas de tener el óculo del seguidor. Y a meterle al élite. El élite con daño devuelto. Nos vamos a echar el paseo de vez en cuando. Y ya está. Este nivel de falla es demasiado bajo, gente. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a probarlo en un 80 porque yo creo que este nivel de falla es demasiado bajo para esta build. Al menos para el equipo que yo tengo. Mi equipo no es que sea especialmente bueno. Pero sí que es cierto que llevo un equipo bastante decente. Y que la build en sí se porta muy bien. Es una build que a pesar de ser afísico, que no es el elemento más potenciado del juego, que es el fuego, como sabéis. El multiplicador de los misiles es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Vale. Sed conscientes de que podríamos quitarnos el signo del viajero y ponernos esencia profana y ponernos poderosos. Si nos posicionáramos realmente bien, podría estar bien. Es un 20% más de daño todo el rato. 35 élites. Vamos a probarlo. Seguramente en un 80 ya me esté pasando tanto de dificultad de falla como de ponerme poderosos. Pero bueno, vamos a probar. Vamos poniendo ya los centinelas, que se recupere el cooldown y podamos tener ahí los 5 marcadores. Ahí está nuestro primer elite. Lo marcamos y le vamos dando. Daño devuelto, ¿eh? Esta build funciona a rango. Cuanto más rango, mejor. Vale, no nos hemos puesto los autocasteos. Fallo mío. Me voy a poner los autocasteos ahora mismo. Ahí estamos. Vale, me pongo los autocasteos. Ya los tengo. Y avanzamos. Como habéis podido comprobar, mientras yo me mantenga a rango, mientras los enemigos ataquen a lo que ellos tienen cerca, que deberían de ser mis pets, yo no debería tener ningún problema de supervivencia. Y tan pronto como me entre físico, hago limpieza general. Vale, nos vamos avanzando, reposicionándonos. Intentaremos, en la medida de lo posible, no perder demasiado tiempo limpiando las cositas que se queden sueltas. Cuantos más enemigos tengamos juntos, mucho mejor. Y avanzamos. Pasamos por aquí. Les podemos coger el agro. Mira, ahí tenemos un elite. Vamos a coger el agro, nos reposicionamos y a darles cañita. Todo lo que pase por esta escalera debería sufrir las consecuencias. Y a darle. Nuestra dureza de base no está mal. Simplemente que no tenemos una dureza tan insana como tienen otras builds. ¿Vale? Ahí nos aprovechamos de Zay. Están superando, están rebasando la frontlane que yo tengo de pets. Pero fijaos como el elite está ahí con ellos. Ahora que ya tienen todos cogido el agro de algo. Yo marco. Es que tienen teletransporte. Yo marco al elite. Le pongo el marcado para morir. Y me dedico a pegarle. Voy a cogerle. A pesar de que me voy a pegar mucho. Y entonces Zay no va a hacer todo su daño. Está bien porque... El óculo me da un 83% de daño. Que es un multiplicador bastante bueno. Avanzamos. Vamos recolocando los centinelas. Todo va cayendo bastante bien. La supervivencia de la build es muy buena. La base de la build es la frontlane. Es que tenemos una frontlane muy potente. Tenemos ahí a nuestros lobos. Los tres lobos. Haciéndonos de frontlane. Y eso se nota una barbaridad. Mira. Creo que me va a entrar ahora rayo. Es probable que después de rayo me entre físico. Ahí le he cagado yo. He tirado antes de tiempo luego. Mira. No se entra físico. Con físico es que los hacemos desaparecer. ¡Hala! Otro elite caído. Vamos a pillar los orbias. Y nos vamos. Vamos a tirar por arriba. Que tiene más probabilidad de que contiene por aquí el mapa. Probablemente lo peor que nos pueda pasar con esta build es que nos salgan mosquitos. O cosas que nos obliguen con mucho teletransporte. Cosas que se nos echen encima. Porque esta build para hacer su efecto lo que necesita es estar estática. Estar quieta sin que nadie te moleste. De ahí que llevemos tantos elementos para poder estar quietos. Para que no nos molesten. Si nos encontramos con lacunis, asesinos alados y enemigos que se dedican todo el rato a saltarnos encima. Con teletransporte y demás. Es cuando realmente vamos a sufrir. Vale. Vamos muy bien. Podríamos incluso explorar ahí a la derecha. Le vamos a coger el agro a aquel elite si podemos. Y a reposicionarnos aquí lo que podamos. Debería quizá haber otro elite por aquí a la izquierda. Vamos a ir moviéndonos, cogiéndoles el agro a todo. Buah, lo quedaría por un protector ahora mismo. Aquí está el segundo elite. Aquí es donde nosotros tenemos que ver la manera de reposicionarnos. Para que todo esto sufra nuestro daño. Nosotros si no canalizamos no conseguimos nada. Y nos hace mucha falta que nos dejen espacio para hacerlo. Vale, tenemos físico. Ahora es cuando sí o sí tenemos que atacar. Como sea. Vale, 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 vale. Ya los tenemos. Los hemos conseguido zonear. Los hemos conseguido posicionar en una sola dirección. Ahora es cuando yo los tengo que partir por la mitad. Pero no me saltéis. Pesadilla de bichos. Vale, tengo físico. A ver si consigo quitarme encima, aunque sea a estos. Que son los que me están dando la lata. Pulso de hielo. No pasa nada. Ahí tengo otro pulso amenazándome. Vale, ha caído el primer elite. Ahí está el segundo. ¡Ah! Le he dado, le he dado a la cortina. Pero no debía tener recurso. Vale, a reposicionar los centinelas. A marcarlo y a pegarle. Estando el elite solo es muy fácil. Estando acompañado empiezan a aparecer los problemas. Ahí tengo cell activo. Tengo todo activo. Me voy a posicionar. Muy importante. No mantener pulsados los botones. Para dejar que los autocasteos se lancen. Y listo. Vámonos. ¿Nos ha salido rentable eso? Diría que no. Diría que el doble elite no ha sido una buena idea. Bueno, tomo nota. Intentaré no juntar más elites de la cuenta. No porque han generado ahí un caos que a mí no me ha beneficiado ni lo más mío. ¿Vale? Ahí lo ralentizo. Ya sabes que todo el que esté en una torreta, en un centinela, va a recibir más daño. Creo que es un 65% más de daño por apresados y demás. Vale, les cogemos un poquito de rango. Los marcamos. Aquí debería haber seguramente un elite o un pilón. Puede que ambas cosas. Así que vamos a pillar el pilón. Bien. Por aquí está el elite o hay cambio de nivel. Cambio de nivel. Lástima. Me habría venido muy bien que hubiera habido aquí un elite. Me lo habría cargado con nada y menos. Este poder ya no lo voy a poder aprovechar. Y me ha costado la pasiva. Joder. Aquí sí que habrá un elite, pero ya no tendré el poder. Ah, estúpidos mosquitos. Teste, lava, hielo. Es un buen bicho y electricidad. Vale, aquí lo que vamos a intentar va a ser cogerle el agro a todo lo que tengamos por aquí. Vale. Esta build sufre mucho si se te echan las cosas encima, así que debemos intentar en la medida de lo posible poder estar nosotros en un lateral. Como os he dicho, necesitamos que nos hagan de frontline todos nuestros bichitos. Yo creo que esta build, si no fuera porque le quita el agro a los tanques, sería quizá válida para hacer fallitas de grupo. Vale. Nos vamos a recolocar. Me ha costado la pasiva eso, ese hielo. Me ha dolido bastante. Después de rayo viene físico. Así que, gente, ahora es cuando tenemos que canalizar más que nunca. Estúpidos mosquitos. ¿Cómo me están poniendo? Entra hielo. Bueno, como podéis ver, si las cosas se van de madre, si nos posicionamos mal, si se nos echan muchas cosas encima, la build sufre. Así que vamos a hacer las cosas tranquilidad, calma, sin prisa. Y ya está. Ahí entra rayo y el siguiente es físico. Lo tenemos marcado. ¿Veis lo rápidos que se mueven sus mosquitos? Ese es el problema. Los mosquitos normalmente son súper lentos. Pero los de este bicho están siendo muy rápidos. Qué curioso. No sabía que los mosquitos de un elite fueran más rápidos de lo normal. Vale, ahí lo tenemos. Marcado y todo. Y cayó. Uf, nos ha costado, ¿eh? El hecho de que fuera un mosquito tan molesto nos ha perjudicado bastante. Vale. Por lo menos el resto de la falla parece que van a ser zombies. Los zombies nos vienen muy bien. Son enemigos cuerpo a cuerpo. Son enemigos lentos. Son enemigos que puedo matar con relativa facilidad. Así que, mientras esto siga así, está bien. Ahí ponemos otro marcado para morir, para la mole. Y ahí estamos. En cuanto a entrar al elemento físico, están perdidos. Bueno, inconveniente es que yo le veo a la build. La poca resistencia que tiene a... A rusear zonas, ¿vale? A correr un poquito, intentar juntar enemigos. No tiene demasiada resistencia eso. Es una build que... Buah. Este protector me va a dar toda la vida. Sí, bueno. Me va a dar toda la vida si consigo pasar. ¿Qué va a ser que no? No, no paso. Estoy muertísimo. Ese protector va a ser lo que va a marcar la diferencia por una sencilla razón. Cuando yo tengo enemigos de este tipo, un enemigo que tiene zonas que me... Bueno, Borti dice que me hace mucho daño. Morteo que me hace mucho daño. Me impide quedarme quieto. Y luego tiene también el... Los arcanos. No me deja posicionarme como a mí me dé la gana. Y eso a mí me perjudica enormemente. Vale, fijaos. Ya tengo a uno detrás pegándome. Con eso yo ya no podría estar aquí. Ahora me va a dar igual por estar con el protector. Pero no debería. Vale, entra Rayo. El siguiente ya sabemos que es físico. Estoy además en el óculo. El daño de la vil es muy bueno. Es muy bueno el daño de la vil. Pero su supervivencia no tanto. Quizá quitándome el anillo de los elementos y poniéndome el anillo elusivo podría irme mejor. Si no perdiera tanto tiempo intentando recolocarme, yo creo que me iría mejor. Ahí está el elemento físico. Que es donde nosotros realmente hacemos daño. Me da igual que se me venga cuerpo a cuerpo. Aún más daño a rango por llevar C. Pero no me perjudica demasiado. También hay que tener en cuenta que llevo poderosos en lugar de llevar esotérica. O sea, llevo la versión que va buscando hacer más daño. Y no la que va buscando aguantar un poquito más. Quizá para un 80 debería haber sido un poquito menos grip. Vosotros haced lo que os dé la gana. Seguramente la imagen de la vil os pondré la versión menos grip. La versión menos ambiciosa. Os pondré esotérica y ya está. Vamos a intentar matar todo lo que hay por aquí. Sobre todo los maguetes para que nos dejen pasar sin recibir mucho daño cuerpo a cuerpo. La ralentización de la vil es tan buena que nos permite en cierta medida pasar junto a enemigos sin sufrir demasiado por ello. Ya sabéis que el pilón de velocidad, una de las cosas que nos da es velocidad de ataque. Y eso se traduce en daño, gente. Más daño, también más consumo de recursos. Al menos en esta vil. Más velocidad de ataque, son más recursos que necesitamos para generar los disparos. Venga, vamos a cambiar de nivel. A ver si encontráramos un buen nivel. Este nivel es bastante bueno. A ver algo que tenemos por aquí para cogerle el agro. Solo hay roña, eh. El boss de falla con esta vil suele caer relativamente rápido. Pero necesitamos unos minutitos para poder dar de muerte, eh. Quizá un par de minutos. Vamos muy justitos. Muy bien se tienen que agarrar ahora las cosas. Y con muy bien, quiero decir, electrificado. A ver a ver. A ver, necesito salir de aquí. Vamos muy justitos de tiempo. Quizá con todo esto y un poquito más. 97. 98. 99. No ha llegado, pero está a puntito. No, no llegó. Bueno, en cualquier caso, gente, la vil es muy potente. Me va a faltar quizá medio minutito para completar la falla. Que me hubiese salido algún piloncete o alguna cosa. Habría sido suficiente. Aquí le metemos el marcado para morir al bicho. Todos nuestros frontlaners son los que deberían de conseguir aportarnos esa línea frontal. Le metemos el marcado. Nos vamos a meter al óculo, pero aún así yo creo que no va a ser suficiente. Óculo más físico. Este es el máximo daño que podemos sacar. Óculo, físico, marcado. Hola, ¿y quién me ha matado? No me estaba tocando nada. Me he vio lanzar un dardo venenoso y no lo he visto venir. Cosa que pasa. Gente, la vil es bastante decente. Como estáis viendo, 1.80 me van a faltar 30 segunditos para completarla. Quizá haciendo un pairing de phishing, haciendo 3 o 4 intentos para que me tocase una buena falla, habría sido capaz de hacerla. En cualquier caso, yo estoy contento con la vil. Me parece que el multiplicador de daño no es tan bueno como es el de granadas ahora mismo. El de granadas ahora mismo es una auténtica barbaridad. Lo que es el multiplicador de daño. Mira, eso es lo que me ha matado antes. Ese dardo de S como S. Exactamente igual. Me estás acorralando, amigo. No me gusta que me acorralen. Y ahora es cuando voy a morir porque me va a aparecer un veneno de esos debajo. Otro dardito de veneno. Los centineras atacan a quien ellos les da la gana. Normalmente atacan a quien tengan ellos más cerca. No podemos controlar a quien atacan. Pues eso, nos han faltado 40 segunditos. La vil es perfectamente válida. Yo personalmente creo que es mejor para mi gusto que la de granadas. O al menos a mí me parece más entretenida. El multiplicador de granadas está mejor, pero yo qué sé. Es que ahora mismo su daño es insano. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario ahí abajo. Tendréis en la descripción la imagen de la vil. Y poquito más gente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!